Oh, ya fue suficiente, ya me cansé. Creo que yo comí de más. Claro, yo también. ¿Yo también? No me cabe nada más. ¡Prepárense! ¿Te ayudo? Ah, no. Fue un buen día. Bueno, ¿disfrutaron la actividad? Sí, así es, este día fue muy divertido. Qué bien, me gustaría verte más seguido en estas actividades, Lale. Ojalá tengamos tiempo de venir otra vez, me encantaría. Ya nos vamos. También nosotros. Fue divertido. Cariño, ¿nos quedamos un momento? Sí, claro. Nos vemos después. Buenas tardes. Vámonos cuando quieras. ¿Está bien? Sé que tal vez estás cansada. Claro. ¿Cómo vámonos? ¿Cómo que vámonos? Esperen, ¿cómo podemos dejar tan maravilloso lugar con esta linda vista? Esperemos, disfrutemos todos este momento. ¿No, Phyllis? Sí, claro. Este fue un día muy divertido. Un lindo cambio. ¿Por qué no vienen con nosotros a casa a cenar? Se van a divertir, ¿eh? Sí. Vengan, vengan. Te agradezco. ¿Ya no quedó carne? No se terminó la carne. Todos se fueron a descansar. Ya casi nos vamos nosotros también. Está bien. Vámonos. Tu esposa puede venir también para que estén más cómodos y dejar a estos dos solos. ¿Qué dicen? Eh, Nunu, ¿quieres venir conmigo? Hermana, yo me iré con Kurtulous a casa para que te vayas con él más cómoda. Está bien. Pero no le digas nada a mamá. Ay, no, no te preocupes. Muy bien, vámonos. Cuñada, la cuidaré, ¿de acuerdo? Cuídense. Cuídense también y disfruten mucho de este momento, ¿de acuerdo? Nos vemos luego. Vamos. Anda, querido. Me estacioné por allá. Yo también, pero fue un día muy cansado. Nos vemos después, cuídense. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes? Ya caminamos y comí delicioso. Ay, ¿qué te parece comer chocolates? ¿Pero no estabas muy llena? Sí, pero el chocolate no te llena. Es solo porque tengo antojo. Ay, ¿cómo quisiera tener aunque sea un chocolate? Bueno, está bien. Tú eres la experta cuando se trata de postres. Entonces, espera. Te iré a buscar un chocolate. Te iré a buscar un chocolate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!